No, pero si es que va a ser feminismo, pero si eso no es feminismo. Feminismo es lo que nos curramos nosotras en los años difíciles, en los 70, en los 80, en fin. A ti no te dieron un ministerio así. Y todos los días, todos los días, y no estas chorradas, esto no es feminismo. Es más, yo me enfado cuando dicen que esto es feminismo. Pero verás, es que en este caso de la madre que presuntamente ha asesinado a la niña, se da la circunstancia de que al padre le habían puesto la mujer en torno a 20 o 20 y pico, denuncia por malos tratos, todas desestimadas. Es más, le habían dado la custodia de la niña. Bueno, todavía dejó, en esas otras declaraciones que hizo, tarde también y mal, en el pasillo del Congreso, dejó caer lo de maltratadores. Lo deja ahí, por si acaso alguien no se ha leído la historia y cree que este hombre, como es un maltratador, pues claro, ¿cómo le iba a dejar la madre a la niña? En fin, esas películas que se hacen toda esta gente. Pero si les hemos visto llevar a las de infancia libre que alguna ha sido condenada por secuestrar al niño y exactamente lo mismo, por poner denuncias falsas al padre de malos tratos. Si es que son así, si es que la pasearon por el Congreso y le hicieron carteles de vosotras sí que sois fetén.